¿Te han pedido que te presentes? ¿Te han contactado o algo? No, la verdad no. Me tienen prohibido a mí hablar de estas cosas, pero no, yo no estoy enterado y pues no sé de esta audiencia. De lo que has sido acusado injustamente, y quizás cuando todo eso se termine lo podremos saber. Sí, claro, claro. Siempre he tenido la inquietud de hacer algo, de escribir algo y poder compartirle sobre todo a los nuevos exponentes y a esos nuevos talentos que van apenas arrancando con el sueño de ser cantantes. Y va a servir de mucho, la verdad, el aprender, la trayectoria y las cosas que van pasando durante la carrera. Y sí, va a pasar en algún momento. Tengo que ahora sí que encontrarme con alguien que me ayude también, ¿no? Porque pues yo nunca he hecho un libro, nunca he escrito un libro, pero hay una historia que contar y muy pronto, muy pronto la van a tener ahí por ahí en sus manos. Gerardo, sabemos que trabajaste muchos años en esa compañía. ¿Qué le dices a Ángel del proceso que está pasando ahorita? ¿Qué le puedes...? No, que les vaya bien, que les vaya bien. Yo siempre deseándole lo mejor a todos, ¿no? Este, sé que vaya, ¿no? En algún momento hicimos cosas muy, 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 muy importantes y y gracias a Dios estamos aquí, ¿no? Este, haciendo lo que nos gusta todavía. Pero nada, ¿no? Les deseo lo mejor. No se te olvide suscribirte al canal y, por supuesto, compartirlo con tus amigos en tus redes sociales. Y síguenos a través de La Remix TV. No se te olvide compartirlo. Somos La Remix TV.